Es tan importante lo que hemos estado viviendo en este tiempo que a través de toda la enseñanza, especialmente la celebración del domingo pasado del nuevo Pentecostés, es el lugar que el Espíritu Santo nos está moviendo para esperar un nuevo Pentecostés. No algo como tradicionalmente hemos vivido, sino entendiendo que la vida del Espíritu Santo tiene que ser nuestra vida. Hay un fuego en nuestro corazón que ha ardientemente incitado a nuestro ser a buscar más de su presencia. Ardientemente ha estado convocándonos a pasar tiempos con él. Por lo tanto, amados, en esta hora, la palabra que mi esposo estuvo soltando el domingo pasado recordándonos que a través de ese poder que iba a ser derramado, sobre todo aquel que le busca, que ardientemente le desea, veremos la evidencia de la gloria de Dios, envolviendo, liberando vidas, rescatando al oprimido, sanando al enfermo, con los dos testimonios que estuvo referenciando, pero que en esta hora veremos cómo no hay límites para el Espíritu Santo. Su palabra corre velozmente y está escrito a través de la primera epístola de Juan. Para esto vino Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y al mismo tiempo que él se referenciaba a sí mismo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También decía, porque les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría sobre ustedes el Espíritu Santo. Y también en primera de Juan, en el capítulo 5, nos habla de cómo el verso 8 atestigua, y estos tres son uno. Ellos son los que dan testimonio en la tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa es la verdad en la cual él nos está guiando a caminar en este tiempo. Vemos como que las tinieblas están desenfocando a muchos en esta tierra. Pero sobre ti, dice el Señor, será vista mi gloria. Sobre ti que estás aquí abriendo tus oídos espirituales, tus sentidos, en el momento en que abres tus ojos y te enfocas en él, la misma gloria vendrá sobre tu vida. Y veremos cosas mayores. Ese anuncio de un nuevo derramamiento del Espíritu, en el cual veremos cómo las ligaduras de impiedad serán desarraigadas de toda obra que las tinieblas quiere hacer, sobre vidas, sobre circunstancias, incluso en relaciones. Él está sanando relaciones. Él está sanando y liberando vidas que estaban atemorizadas, oprimidas. Hoy traemos un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de poder, un mensaje que hace que el cielo pueda reunir reunir toda la obra que el Espíritu Santo preparó para que tú la vivas en esta tierra, en este tiempo. Así es, ¿verdad, mi amor? Claro, y es importante que ahora, hablando de todo lo que viene, hablando también de los diferentes sellos que se abrieron, de los jinetes, de Apocalipsis, que estamos viviendo todas estas pandemias y viviendo tantas circunstancias difíciles, el primero de ellas es el Caballo Blanco, que nos habla de una serie de doctrinas que vienen. Y ese es el problema, ¿verdad? Que todo se basa en doctrinas, todo se basa en palabras. Entonces, no hay manera diferencial, porque dice, bueno, no, por favor, en que Jesús vino a presentar la verdadera doctrina, es demostrando que Dios estaba con él, ¿me entiendes? Entonces, va a venir una oleada también, como nos lo dice el primer sello, una oleada de predicadores, una oleada de doctrinas, una oleada de personas muy buenas para hablar, pero con falta de poder. Y la verdad, lo que necesitamos es verdaderos hijos de Dios, seguidores de Cristo, que como se movió Cristo hacia la tierra, así nosotros nos movamos, y el propio Jesús dijo, y aún harán cosas mayores, porque yo estaré con mi Padre, abogando por ustedes. Entonces, espero que todo esto que estamos presentando, a usted lo vuelva a enfocar, lo exhorte a sí mismo, a buscar más del Espíritu, porque es a través del Espíritu que se hace presente que hay los milagros, no es a través de uno, es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso es la tercera persona que está en la tierra, a la cual nosotros debemos de seguir, obedecer, y ungirnos con ellos, llenarnos de su gloria, para que entonces el Reino de Dios descienda. Por eso Jesús decía, ha llegado, después de cada milagro decía, ha llegado el Reino de Dios a este lugar, y que cada vez, en todo lugar, el Reino de Dios sea presente a través del poder del Espíritu Santo. Que tú seas un embajador del Espíritu Santo, un embajador del Reino de Dios. Y para esto, presentamos estos testimonios, presentamos el de Mareli, un cáncer y un verdadero milagro, son la nuera de Federico y Chaito Damaso, hombres de Dios, que oraron muy fuertemente por ella, y también nosotros y muchos otros. Pero ahí vemos la mano manifiesta de Dios en forma de un poder increíble. O sea, era imposible, pero Dios lo hizo. Vimos en Abel, un joven que salió del Instituto de Estandarte para las Naciones, aquí en Puebla, de Amistad de Puebla, y ese muchacho, como otros que han vivido el coronavirus, su propio hermano murió semanas antes, y vemos cómo a través del poder de Dios, orando él, pudo resistir esa adversidad, esa enfermedad tan tremenda, y ahora está él gozando de muy buena salud. Y ahora vamos a ver este testimonio de un hombre de 85 años, que los ángeles lo habían desahuciado por coronavirus, y el pastor y otros, y nosotros oramos por él, y el Espíritu Santo llegó, lo tocó, y ahora está sano. Le damos la gloria al Señor. Vamos a ver estos videos, y usted tiene que ser impactado en el nombre poderoso de Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Edgar Martínez. Dios les bendiga. Buenas noches, buenas tardes, días, a quien pudiera ver este video, ¿verdad? Pues solamente para darle gracias a Dios por las oraciones que estuvieron haciendo a favor de mi vida, de la vida de mi papá, que está en Los Ángeles, California. Dale gracias a Dios por la vida del pastor Alberto y su esposa Bérgica García, de la iglesia Zacatlán, Amistad de Zacatlán, Puebla, que estuvieron intercediendo y orando a favor de la vida de mi papá cuando mal lo necesitamos en el momento preciso. Los doctores, recuerdo yo que fue un sábado, ya hace 15 días, hoy estamos a 29 de mayo, 28 de mayo de 2020. Yo recuerdo que estaban mis padres, bueno, más bien mi papá, mis padres también, mi madre muy angustiada por lo que había pasado, porque pues mi papá está en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, y pues le habían dicho a mi mamá que pues mi papá ya se despidiera porque pues estaba muy prolongada y muy avanzada la enfermedad o el virus que está ocasionando ahorita pues muchas muertes, ¿verdad? El COVID-19 a mi papá, pues desafortunadamente le dio esa enfermedad. Estuvimos orando varios pastores, varios hermanos a favor de su salud, de su sanidad, y recuerdo pues que ese día mi hermana, de ella de Puebla, parientes de aquí de mis hermanos de Irapuato, Irapuato, mi hermano Luis, su esposa, Lili, Lilia, bueno, estuvieron intercediendo, orando y pidiendo pues a favor de mi papá juntamente con sus pastores de Zacatlán, Puebla, y yo recuerdo que me preguntaba la hermana que si este Lili, me preguntaba que, que podían hacer por nosotros, y que querían, quisiéramos oración, le comentaban a mi hermana Queta, y pues yo dije, sí, vamos a orar por mi papá, ya hemos orado, y yo creo que otra oración, pues no, no quería mal, ok, recibí la llamada de los pastores, Alberto y Verónica, y comenzaron a orar a favor de la vida de mi papá, cuando ellos estaban orando, ese sábado yo recuerdo, sentía como de mi ser, salía un poder, una fuerza en la oración del siervo Alberto, y de su amada esposa, en ese momento yo creí, por fe, que mi papá iba a ser sano, y pues gracias a Dios, que después que los médicos, le habían dicho que se despidiera, de su familia, y de mi mamá, y de todos que estaban muy angustiados, creímos hasta el último momento, y el día de hoy mi papá, pues está sano, totalmente sano, ya se le está recuperando al cien, está, ya casi recuperándose al cien, y estamos contentos, por lo que Dios hace, muchísimas gracias, a los pastores, a las personas que puedan ver este video, que Dios les bendiga, no pierdan la fe, dice que la palabra de Dios, que la oración del justo sanaría al enfermo, y que si dos o tres nos pusiéramos de acuerdo, para pedir al Padre, en el nombre de Jesús cualquier cosa, Él haría para la gloria de Dios, que Dios bendiga a este hermoso ministerio, de estos pastores de Puebla, y a toda su hermosa congregación, muchas gracias, amados, que Dios me los bendiga a todos, y bendiciones. Increíble, ¿verdad? Pues vamos a orar, Señor, yo te pido, que cada uno de los oyentes, que están presentes, viendo este video, puedan ellos ser tocados, por tu espíritu, ayúdanos a todos, a hacer una búsqueda tremenda, de tener un contacto constante, con tu espíritu, queremos llenarnos de tu espíritu, que tu espíritu los toque ahora, que tu espíritu los toque ahora, que tu espíritu los toque ahora, los que están ahora viendo este video, y sean llenos del poder de tu espíritu santo, para que entonces, no solamente den doctrina, palabras, sino que también a través de ellos, el poder de Dios se manifieste, y toda la gente que está a su alrededor, pueda sentir el poder de Dios, la sana doctrina, y la vida en el reino de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Amén.